La NASA publica un nuevo mapa, el más detallado y a color del planeta enano Plutón. Se basa en una serie de tres imágenes de filtros de color obtenidos por la cámara de las imágenes visibles RALF multiespectrales que está a bordo de la nave espacial New Earthon y que fueron tomadas durante el sobrevuelo que hizo la nave sobre Plutón en julio del 2015. En la imagen el norte está arriba. El ecuador de Plutón divide más o menos la banda de terrenos de color rojo oscuro que se extienden a través del tercio inferior del mapa. La gélida gran región de Plutón informalmente llamada Sputnik Planitian en honor del primer satélite artificial que orbitó la Tierra se extiende a la mitad izquierda de la característica firma y auténtico símbolo de este planeta enano, el corazón de Plutón, que ocupa el centro de este mapa. El mapa es un resumen de la hazaña de la New Earthon que después de un viaje de 9,5 años nos mostró cómo es este lejano mundo a más de 7.500 millones de kilómetros de la Tierra. Gracias. 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 Gracias.